Lunes de Nutrición y está con nosotros Alejandra Flores. Muy buenos días, muy buenos y fríos días. Así es, se siente el brillito en estas épocas, pero realmente pues espero estén iniciando muy bien su semana. Me da mucho gusto estar con las recomendaciones el día de hoy porque son súper importantes. Yo ya me tomé un chocolatito caliente. Sin querer, no, el chocolatito, el tecito, está bastante bien mientras nos sentamos un poquito más calientitos. De hecho, bueno, hablando del tema de hoy, bueno, es un problemita que surge en muchas personas, que es el estreñimiento. Entonces, bastantes personas lo sufren. Normalmente en consulta es el principal problema cuando se indaga un poquito en los hábitos, el momento de tener estreñimiento, problemas gastrointestinales. Pero bueno, hablando de este tema, me preguntan realmente qué es estreñimiento. Porque estreñimiento es cuando una persona puede ir menos de tres veces al baño en una semana. O cuando al momento de la evacuación hay insatisfacción o las heces son muy duras. Cuando tienes este sentir al momento de evacuar, puede estar presente el estreñimiento. Ahora, las principales medidas a tomar en cuenta, obviamente, es el consumo de fibra. Porque ocho de cada diez personas tienen un consumo deficiente y por eso es la principal causa de estreñimiento. ¿Qué podemos hacer? Incrementar la fibra de 25 a 30 gramos, cubrir con estos requerimientos al día. Como puede ser, por medio de la alimentación, obviamente, incluir más verduras, más frutas, cereales integrales. Una taza tanto de frutas, verduras o cereales pueden contener desde los tres hasta los 10 gramos de fibra. Entonces, si ahí hacemos nuestros cálculos, pues en todas las comidas deberemos de incluir este tipo de alimentos. Y vamos a cubrir muy bien con los requerimientos de fibra. Ahora, si ya hicimos esto, cambios en la alimentación, lo que sigue es hacer ejercicio. Porque el hecho de activarnos también activa el intestino. Y vamos a provocar que los movimientos peristálticos del intestino sean más frecuentes y por lo tanto las evacuaciones sean un poquito más sencillas. Y bueno, si ya hicimos cambios de alimentación con ejercicio y aún así tenemos problemas de estreñimiento, pudiéramos ahora sí suplementar con tipos de fibra como cilium, como linaza o como chía. Esos tipos de fibra son fibras solubles y nos ayudan mucho al momento de las evacuaciones y a mejorar la consistencia de las heces. Se recomienda media cucharadita al día para ir incrementando las dosis y poder alcanzar los 10 gramos al día por mínimo un periodo de cuatro semanas. Obviamente la fibra vamos a empezar primero o con cilium o con linaza o con chía. No las tres al mismo tiempo. No, imagínate. Porque si no, cuando aumentamos de manera rápida el consumo de fibra o en exceso, podemos provocar un efecto contrario. Que nos dé o más estreñimiento o los efectos secundarios de consumir demasiada fibra. Como lo es diarreas que a veces no podemos controlar o de repente nos duele mucho el estómago. Y pues en la vida cotidiana eso es bastante incómodo. Entonces eso es lo que pudiéramos suplementar y nos va a ayudar bastante. Otro punto también importante es el consumo de agua. Porque si vas a incrementar el consumo de fibra y no tomas agua, el mismo efecto va a suceder. Puede que te dé estreñimiento con mayor frecuencia y tengas más problemas. También suplementar con fibra y sin aumentar el consumo de agua puede provocar mayores gases, puede provocar flatulencia, bastante dolor. Por eso siempre que consumas fibra deberás incrementar el consumo de agua. Por media cucharadita yo recomiendo un vaso extra de agua al día. Además del litro o dos litros que ya estás consumiendo habitualmente, que sería lo ideal. También obviamente para incrementar un poquito la frecuencia de las evacuaciones, es importante que vayas educando a tu intestino. Se puede educar fácilmente como te puedes poner una hora al día para ir al retrete, te sientas unos 5 o 10 minutos a una hora que tú consideres que se acomoden tus horarios, que puedas ir al baño. Y de esta forma te quedas pensando solo en eso de 5 a 10 minutos. Obviamente los primeros días no vas a evacuar como tal, pero si lo haces de forma frecuente te vas a dar una idea de que cuando menos lo esperes ya vas a estar evacuando a esa hora que tú estás educando tu intestino. Porque también requiere de educación, además de todos estos cambios de hábitos. Pero generalmente cuando hay estreñimiento es por insuficiente fibra que tú aportes en tu dieta. Por eso es importante incluir o aumentar el consumo de fibra, como ya te lo mencioné. Pero deberá ser el cambio gradual, poco a poco. Porque si lo hacemos de golpe o de repente o si consumimos laxantes en exceso, esto puede provocar un efecto negativo o contrario a lo que deseamos. No autosuplementarse obviamente. Obviamente dependiendo del estreñimiento obviamente se pueden dar medicamentos, pero eso ya es por parte de un gastroenterólogo. Lo primero y lo que puedes hacer es aumentar tu consumo de fibra, hacer ejercicio, aumentar el consumo de agua y de esta forma verás cambios muy positivos. Y esto también puede ser para niños y adultos, dependiendo como sea el caso, va a ser la recomendación. Sí, de hecho en niños el suplementar con linaza o chía puede tener efectos también muy positivos. Pues obviamente van a ser dosis bien pequeñitas para los niños, a lo mejor un cuarto de cucharadita o media cucharadita para ir empezando y lograr aumentar el consumo de fibra. Pero poco a poco sería lo ideal porque me ha tocado ver que de repente mil pastillas de laxantes, aparte más fibra, aparte, bueno, pero a veces nunca, solo con suplementos, nunca ponen especial atención a la alimentación y es lo más importante porque realmente es el principal problema. Obviamente el estreñimiento se da por diversas causas, pero la principal línea de tratamiento es cambios en el estilo de vida y alimentación. ¿Dónde te encontramos para más recomendaciones? Así es, en Alejandra Flores, nutrióloga, por si tienen más dudas del tema. Para no autosuplementarse sobre todo me pueden mandar un mensajito. Sí, porque conocemos a algunas personas que hacen esto y yo creo que tenemos que ser muy bien aconsejados para evitar cualquier problema que podamos tener en nuestra salud. Como siempre, Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es, gracias a ustedes, es un placer y si tienen más dudas, pues que me manden mensajito. Claro que sí. Pausa y regresamos.